En particular en la zona, en el comunal 3, en el comunal 12, en el 14 y en el 11. En esos lugares se han encontrado mayor concentración de Aedes. Hay más de 17 positivos de los últimos dos meses, positivos de Aedes. La preocupación hacia la comunidad es que eliminando los recipientes con agua limpia y quieta es como podemos prevenir la proliferación de la Aedes. Y la proliferación de la Aedes es el punto clave para que pueda haber brotes epidémicos de dengue. Estudiantes de la Facultad de Medicina de la República hicieron un estudio en el Cementerio del Norte. Arrojó un 69,22% de los recipientes analizados, de un total de 3.505. Es un tema que se ha trabajado, incluso en cada uno de los cemeterios ustedes van a ver que hay artelería y ha habido incluso un grupo especial de trabajo del Mides. Desde Uruguay trabaja que se han dedicado a cambiar, digamos, asegurarnos las condiciones para que en lugar del agua poner arena, que es desde el punto de vista del homenaje a los seres queridos, es lo mismo, y desde el punto de vista del dengue, impide su desarrollo. Es un tema permanente porque son puntos críticos los cementerios para lo que es la creadía de larvas. Gracias. 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 Gracias.